Bieber sería deportado si fuera mexicano. Distrito Federal, Josie, una de las integrantes del reality show Golden Sisters, dejó en claro que si Justin Bieber fuera mexicano ya habría sido deportado. Las tres hermanas hablaron sobre los escándalos del canadiense y su situación en Estados Unidos. Ninguna se mostró de acuerdo con la conducta del joven, quien deberá enfrentar tres cargos en Miami por participar en un arrancón. Las integrantes del programa en el canal de Oprah Winfrey comparten la postura de miles de personas, quienes han solicitado a la Casa Blanca la deportación de Bieber. De acuerdo con la página TMZ, México es el país con mayor número de deportados desde Estados Unidos. El año pasado 241.493 mexicanos fueron deportados. Las Golden Sisters, Mary Bartnicki, de 83 años, Josie Cavaluzzi, 73 y Teresa Dalkistse, de 73, se convirtieron en sensación luego de que se diera a conocer un vídeo de ellas comentando el material íntimo de Kim Kardashian.